Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto Que le dio al pequeño Dios del centro gris del abismo Solo sé que no soy yo a quien duerme Solo sé que no soy yo a quien duerme No soy yo a quien duerme Oye, dime, nena, ¿a dónde ves ahora algo en mí que no detestes? No soy yo a quien duerme Que solo triste voy a estar en este cementerio Que calor hará sin vos en verano No soy yo a quien duerme No soy yo a quien duerme No soy yo a quien duerme ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!